¿Qué hay? Bueno, bro, ¿qué pasó? ¿Qué crees? ¿Cómo se lo regresamos con ella, te parece? Está bien, está bien. Bueno. ¿Y ahora? Es el momento de la verdad, pero yo ya lo vi. Yo ya lo vi. Yo no quiero que ella mire, también lo vea. Claro, es justo que ella esté ahí porque te acompañó y todo eso, te presenta el momento de eso. ¿Cierto? Sí. ¿Qué le dices? La bañera, porque estaba tibiacito. Tuve que bañar. ¿Qué más resulta? ¿Qué pasó? Te salió. ¿Dónde está toda la patita? Sí, está rápidamente, que tiene la baby. Yo ya lo vi. ¿Por qué está tu cara así? ¿Qué pasó? Yo ya lo vi. No, no. Ay, negativo. Sí, negativo. Infortunadamente, no tiene... Gracias a Dios, no tiene... Lo que pensábamos. Lo que pensábamos que podía tener. Sí, es algo que preguntaba por los mosquitos. O sea, aquí en Ecuador, ¿saben a qué me refiero? Y aquí en Ecuador, muchos niños han sido... Han perdido su vida. Por eso. Por eso. Por los mosquitos. Entonces, yo estaba con... Con la duda. No, pero está bien que hayan aclarado esa duda, porque... Hay que tratar todo, porque realmente, en los bebés, uno tiene que tener mucha precaución. Mucha precaución. Y como le digo a Nene, hay que salir de dudas. Entonces, ya salimos de dudas y vamos a ver qué pasa con el tránsito de dos y dos. ¿Y si no es cierto? Claro. ¿Puede ser nada más que ese de esa... Eso es la delante que... Hay dos cosas, dos cosas que son las que le están afectando. La tercera era esta que temíamos tanto, que yo personalmente temía mucho. No quería ir. Pero las dos cosas que le están afectando a una son... Están saliendo de los dientes. Entonces, abajo, arriba... No, mira, el lamento lo tiene más levantado. Sí. La gente salió de los dientes abajo, arriba, no uno. La gente salió de los dientes abajo, arriba, no uno. Entonces, creo que tres. Cuatro. Entonces, me dijeron que todas las personas que la han visto me han dicho... Que pueden ser la dentadura, como la encía de ellos rompe. Entonces, puede ser eso. Y dos. Y... Tenía las... Las amigdalas. Es una combinación de cosas. Lo que la tienen mal. Porque normalmente no es así, no es así... Que cada rato llora. Ustedes lo han visto. Es una niña niña ni alegría. Ay... Ay... Ay, yo, yo. Ay, no, no. Le da... Él le da papitis con esta encía. Le da papitis. No da el compás, ¿se acuerda? Va, ya me amoyes. Ya me amoyes. Pero tiene más regocijo para él que su bebé. Sí que lo extraña. Sí, y usted es bueno. Muy buena, familia. Ahora, a seguir cuidando de mi chiquita. Poniéndole los coñitos húmedos en la prendecita para... Y... Para evitar que la calentura le afecte tanto y... Y bueno, les agradezco a todos por los mensajes. Por la preocupación. Por estar pendiente. Por estar pendiente de mi chiquita. Nos asustó a todos. Nos asustó a todos. Nos asustó a todos. Nos asustó a todos.